Rompiendo la pista Vaya a ver Mírate si tengo a la nena más linda que hace Que me voy a fuego, pase lo que pase Dale, 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 Toma, toma y se beautifully states Dive la차まず Mi culo es más chic Carloso que Tu culo es más chicloso que un bóbol Y tengo pegado, pegado, pegado Prendete, 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 prendete Pégame, se cambia y abusa Medusa, tu mirada conmigo se cruza Ropa interior, ella ya no usa Se emborracha, se quita en los nudos y a la planta Cuando se adapta, cuando se siente presión y se jala por la paranta Linda de noche, linda cuando se levanta y debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Pégalo, pégalo DJ Mati, bien apretado Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Gracias.